Uno de orgullo porque uno como estudiante que viene a estudiar acá en la Universidad de Río Cuarto se hace parte de la universidad y es disfrute y parte de que te reconozca en todo el trabajo y el esfuerzo que hace individualmente uno, te hace sentir apoyado y muy satisfecho. Y obviamente para encargar todo lo que se viene. Recordanos Martín, ¿qué disciplinas practicas? Yo me dedico a hacer pruebas combinadas, todo lo que son atletismo, lo que es cortas distancias, triatlón, duatlón, tetraatlón. Todas provinciales por el momento y espero poder seguir creciendo y quién dice salir del país. ¿Qué implica representar a la universidad? Y creo que es un poco la responsabilidad y orgullo. Siempre creo que hay que dejarlo en lo más alto. Siempre por ese lado, un gusto. Yo representarles es un placer. Entonces creo que te motiva a poder ir más alto todavía. Y la posibilidad de combinar el deporte con el estudio. Y eso es lo más complicado y eso es lo que está bueno porque nos permite esa posibilidad y accesibilidad de poder seguir estudiando y hacer lo que nos gusta.